Música Tomi está allá por el otro lado Ya los vamos a empezar a soltar Para empezar a bajar Entonces por favor que nos colabora con los hogares de paso Allá abajo está feliz Y faltan otros dos Música Música Acá por la Villa Vicencio Con 45 antes de llegar A la primera de mayo Por toda la Villa Vicencio Hice el río Tumbuelito Para ver si de pronto Se puede llamar los bomberos O algo Música 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 ¡Suscríbete! ¿Dónde será? Eso es como se llama un toquito ¿Y ahora? ¿Dónde lo llevamos? Ay, qué pecado, él está buscando para donde escabullirse Sí, claro, el que es de arena Está muy bien ¿Dónde lo llevamos? Vamos a saltar Y no hay la cifra, él está ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!